¿Sabías que? ¿Qué? El INE y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público colaboran para intercambiar información de manera ágil con el fin de contribuir a la rendición de cuentas, así como a la detección y prevención de actos u operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita. Con esos trabajos se busca detectar conductas irregulares, fraudulentas, de evasión, financiamiento ilícito de campañas e incluso triangulación de recursos dentro y fuera del ámbito electoral. Con acciones como esta, el INE refrenda su compromiso de contribuir al buen uso de los recursos y con ello al fortalecimiento de la vida democrática.